Aquel que cree que el Corán es específicamente bélico, está equivocado. El Corán no promueve el asesinato y no sé qué. Eso es lo que pasó después con los sucesores de Mahoma, que dijeron, tenemos que salir, hacer una yihad, empezar a matar a todos. Eso es una cuestión de cómo se organizaron. Sí, lo que dice Vallejo es, bueno, los crímenes que se cometen en nombre de... Claro, pero eso está bien, es otra cosa. Pero es re importante esa salvedad, por cierto. Pasamos a decir que el Dios y el Nando, que Allah es un asesino, y Allah no existe, a mí no es un concepto, y que sirve para sentirse mejor uno mismo. ¿Dónde podés decir eso? ¿Por qué te van a perder la boca? No, pero justamente puedo decirlo porque ayuda a que la gente se sienta mejor. Y si lo respeto completamente... Sí, pero esa gente... ¡Cree, me vas a ver que yo me arreglo muy bien como un musulman. No, claro, pero digo como... Como amigo musulman y me entiendo perfecto, ¿no? Claro, y todo así, casualmente, ¿no? ¿Cuánta ofensa siente para su religión? Todo casualmente, ¿no? La radio, el cartel en la calle, por internet, todo hablando de... Además es muy violento los textos, en realidad. En general, viste que citaban cosas del Corán, que decían, y personalizaban... Pacquiao, Manny Pacquiao. Bueno, está bien, muchachos. Se nota mucho, creo. Voy a cerrar porque tengo que laburar. Voy a cerrar porque... Gracias.